Hola amigos, con ustedes Dan y Gamermods, antes que nada suscríbanse al canal de mi amigo ya que le está agregando todos los audios a la ISO en fin queriéndoles informar que la ISO Beta 3 está en proceso de audios, y estaría aproximadamente el 30 de este mes así que estén atentos a todo, sin más que decir disfruten esta vaina. ¡Aaah! ¡Léjame, de la justicia! ¡No te golpeas! ¡Fornado de justicia! ¡Fornado de justicia! ¡Aaah! ¡No te lo has dado hasta el jeje que funciona el maldito! ¡Mierdete de la vidrio! ¡Aaah! ¡Esta vez de la justicia! ¡Aaah! ¡Después de aumentar tu fuerza eso es todo! ¡Ah! 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 ¡Fornado de justicia! ¡Ah! 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 Ya, no necesito justicia. ¡Cocay! ¡Tusas gracias son inutiles! ¡No! Te felicito por haber llegado hasta aquí. ¡Abandoné todo lo innecesario! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DeNéstor!! ¡Gracias! Los astas son ilumines. ¡Ahhh! Te felicito por haberte abatone todo lo innecesario... ¡Bene, Star! Con el cabazo existe. ¡Suscríbete al canal!